Música Si los sueños se dan, el costo te llegará En el costo tan fácil, luz y libertad Si los sueños se ven, es como el corazón se negará ¡Ey! 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 Suelo que no lloré, tú lo ves, la certeza, lo que esperas, mi verdad, la eternidad, hay un lugar para ti, para ti, para ti, si no quieres dudar, tú lo vas a dar a ti. Mi besos ante ti, no es mi libertad, no son tus poderes como el corazón que te da, tú lo ves, que te brillarás, que te siga, unidos por tu fuerza. Te siga, desde la luz, hasta el final. Mi gran amigo guitarrista, Mauro Silva. Mi besos ante ti, no es mi libertad, no son tus poderes como el corazón que te da. Mi besos ante ti, no es mi libertad, no son tus poderes como el corazón. Mi besos ante ti, no es mi libertad, no son tus poderes como el corazón. En el cielo, en el cielo, en la luz Hasta el cielo En el cielo, en la luz